Con imágenes Ezequiel Zarate desde el sur de la ciudad, con esta carpa de testeos que fue vandalizada, Ezequiel, contanos. Exactamente, José. En la madrugada de hoy fue vandalizada la carpa, la unidad de testeo territorial que se encuentra en la estación Mitre, aquí en Avenida General López y Doctor Zavalla, donde, bueno, tras un llamado al 911, se acercaron un grupo policial y encontraron dentro de la carpa tres jóvenes que estaban, ya habían vandalizado y estaban sustanciendo algunos elementos dentro de esta unidad de testeo territorial. Al darle la voz de alto se intentaron dar a la fuga, pero rápidamente los policías pudieron dar con ello y la detención de estas tres personas. Estamos hablando de tres jóvenes de 18, 15 y 12 años que fueron trasladados junto con los elementos que intentaron robar a la seccional segunda. Estamos hablando de alcohol etílico, de máscaras de plástica transparente, de cajas de guantes látex, también lo que tiene que ver con barbijos de uso médico, bolsas de residuos, todos elementos que se encuentran aquí en esta unidad de testeo territorial que es del Ministerio de Salud y que todos los días funciona para realizar hisopados. Esta es una de las seis unidades, una de las cuatro unidades de testeo territorial. Después, bueno, hay más lugares donde se pueden realizar hisopados y que hoy, producto de este vandalismo de estos tres jóvenes, no está funcionando y que, bueno, lamentablemente tenemos que decir que fue un intento de asalto. Dentro de la mala noticia podemos decir que se pudo recuperar estos elementos y que también se pudo detener a estos tres delincuentes jóvenes de 18, 15 y 12 años. Claro, evidentemente entraron a hacer algún tipo de... una macana, ¿no? Sí. Voy a mostrar aquí, como verás, ya está todo cerrado, ya está todo protegido y como se ve diariamente cuando uno circula por la zona, en cualquier lugar donde está una unidad de testeo territorial, porque recordar que esto funciona de 9 a 13 y por la tarde y por la madrugada aquí no hay nadie. Bueno, aquí hay un lugar donde se observa que se rompió parte de la carpa. Sí, uno de los laterales, ¿no? Uno de los laterales de la carpa. Uno de los laterales. Sí, uno de los laterales de la carpa, pero me decís que los chicos eran menores de edad, ¿ya están detenidos o...? Sí, estarán demorados un ratito porque... Pero... sí. ¿Qué van a hacer? Y pero tenés que hacer algo. Sí, no, están demorados, están demorados si se quieren. Están demorados. Tampoco 10, 12 años, Facu. ¿Qué ibas a hacer con un chico de 12 años? O sea, meter presos, digamos. Y por lo menos darles ciertas herramientas para tratar de evitar que vuelvan a ser... No evitar que vuelvan a ser lo mismo, sino por lo menos tomar los datos y que sea necesario la posibilidad de darles ciertas herramientas a estos chicos para darles alternativas de otra vida, ¿no? También eso es importante porque hacer de cuenta que no pasó nada y nada más y listo y están demorados un ratito y después ya está. ¿Qué tenían? ¿Alcohol etílico y qué más? Máscaras plásticas, alcohol etílico. ¿Qué pensaban que iban a encontrar? ¿Celulares, platas? Estaban jugando, estaban jugando. Guantes látex. Claro, ¿qué hora fue esto? A la madrugada. Estaban en la calle. Barbijos también, cosas. O sea, todo lo que tiene que ver con material de uso médico que usan diariamente aquí para realizar esos pagos. No van a encontrar nunca dinero, no van a encontrar nunca nada material importante. Bueno, ¿algo más, Ezequiel? Para agregar en un rato tenemos un último momento, José. Dale, en un ratito, entonces volvemos. 3, 4, 2, 5, 2, 19, 2, 7, 1, el WhatsApp de Aire de San Juan.